Hola chicos, soy Heri y bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Vamos a hacer una run posiblemente con la silenciosa. Es que no me apetece en nada jugar a Quirbot, de verdad. O sea, me gusta el concepto del personaje, pero tengo que dominarlo más fuera de cámara, tengo que entenderlo, tengo que entenderlo, ¿vale? Sobre todo las sinergias, los combos, entender el mazo, desbloquear todo, ¿vale? Tengo que desbloquear, a ver, tengo que desbloquear todas las cartas del personaje pues para crear bien los combos y los mazos y demás. Así que lo que haremos es un Ascensión 3, vamos por el 3, el último episodio fue con la blindada, el blindado a nivel 2, así que vamos a jugar a nivel 3. Da igual que no lo pasemos, ¿vale? Iremos ascendiendo porque quiero llegar al 7 y avanzar bien desde ahí. Así que let's go. Ascensión 3, los élites son más letales, los enemigos son más letales y los élites aparecen más seguido. Otro de una reliquia, la reliquia de jefe me gusta mucho con este personaje, tío. Porque te puede salir algo muy bueno, sobre todo energía. Va a cambiar la energía. Bueno, el astrolabio. Transforma 3 cartas, luego mejoralas. O sea, está bien. Voy a quitarme un defender y dos golpes, puede ser. ¿Qué me ha dado? ¡Mierde cortes! Esto es buenísimo. Preparación con alguna carta. 12 de daño y robó la carta. Bueno, está bien. No está nada mal, no está nada mal el comienzo. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos élites? Esperemos ir por la derecha. Tendríamos élite hoguera. Voy por aquí, me gusta este camino. ¡Mierde cortes! Es muy buena carta, tío. Cada vez que juegues una carta, ¡pum! Dos de daño a todo el mundo. Es muy, muy buena carta. A ver. Los quitamos de en medio. Voy a defenderme. Lo bueno es que hasta con... Ah, podía haber usado la preparación. ¡Qué bobo soy, tío! Lo bueno es que, aun defendiéndonos, hacemos daño. Hacemos dos de daño, tío. Con el millar de marcas. Eso es muy bueno. Evadir y rodar. Cuatro de bloqueo cada turno. Durante dos turnos. Preparado. Cuando sacas una carta, agrega una copia. No, no. Eventos. Me gustan los eventos. Un Kreni está barajando. Bla, bla, bla. Cortar. Planes bien fundidos. Al final de tu turno, retienes tú una carta. Puede ser bueno, tío. Me la voy a llevar. Lesión. No la quiero. Lesión. Tampoco la quiero. Cortar. ¿Me llevo a cortar? Por uno de daño. Por cero. Cinco de daño. Nah, es una basura. Al principio puede estar bien, pero luego es un lastre en el mazo. Mirar de cortes. Preparación. Defender. Y reventamos la cara. Y lo juego porque hago dos de daño. ¿Sabes? Si es que a lo tonto con el millar de cortes vas haciendo un montón de daño, eh. Pero un montón, tío. Mira qué guay, tío. ¿Qué haces tóxicos? Ey. ¿Empezamos una build de venenos? Podríamos empezar con una build de venenos. No estaría mal. A ver, con un millar de cortes me gustaría hacerme una build de navajas. Realmente. Porque son cartas que por cero... De hecho, me voy a llevar cortar. Ahora sí me lo voy a llevar. Me lo podía... Pensando lo mejor, tendría que haberme lo llevado con el goblin, ¿vale? Porque por cero no hace solo cinco de daño. Si tienes el millar de cortes, hace siete. Por cero de daño. Por cero de oro. Por cero de energía, coño. Tío. Venga ya, tío. Ahí está. El cofrecito encima. Vaya basura. Vale, bien fundado. Neutralize. Lo suyo es conseguirla siempre de primera mano. Bueno, el millar de cortes. Ah, me la podía haber quedado. Vale, maravilloso. Poción, poción, ¿se llama? Carta de poder que gusta hacer. Está bien. ¡Eh! Capa y espada. Maravilloso. Quiero hacerme una build de venenos, chavales. De venenos, de... Doce de destreza. Qué bien. Coño, no me sale. De navajas, joder. Tengo tirada también esto. Vale. Veinte. Qué pena. Me gustaría jugarla, tío. Pero es que si la juego... Bueno, juego esto y conservo un millar de cortes. Vale. Defiendo. Agotar. Vale. Y la conservo para ese turno. Y así me defiendo de todo. La conservo. Maravilloso. De hecho, voy a jugarla con preparación el siguiente turno. Y aquí me defiendo. Mira, qué bien. Vale, como tres. Au. Capa y espada. Navaja. Golpe. Cortar. Golpe. ¿Puedo matarle? Sí. O el millar. Perfecto. Uh, barja. Muy bien. Oh, esto es muy bueno. Fuerza con las navajas. Es buenísimo. ¿Otra poción, poción? Qué bien. No me quejo. Uh, abrojos, chaval. Concentrarse. Escarga tres cartas. Gana dos de energía. Uf. Abrojos puede estar muy bien, eh. Es muy buena carta, tío. ¿Qué viene a continuación? Monstruo, cofre, monstruo. ¿Llegaré vivo? A la hoguera. Prefiero curarme. Podría arriesgarme y mejorar, pero... Es mejor no arriesgar tanto, sinceramente. Es una carta que era un bloqueo. Vale. Bien. Voy a comer un montón de daño aquí, eh. Neutralizar. Capa y espada. Madre mía, lo que me ha costado matar. Qué bien me habría vendido. Joder, no sé ni hablar. Esta carta de primera mano. Bueno, ya se muere. Maravilloso. Liquid bronze. Muy buena carta. Reflejo. ¿Esta carta cuál es? ¿Esta es nueva? Injugable. Si esta carta es descartada, tu mano robo una carta. Eh. Seis daños por cada ataque he jugado este turno. Esto es súper bueno. Uh, esto es muy bueno con las navajas. Para más adelante, para cuando tengamos un frasco de navaja. Un frasco. Un vaso bien, bien de navajas. Va a ser maravilloso. Vale. Vale, muérete. Frasco rebotador, no Pies veloces Pies veloces, sí No, press attack, no te jode Joder, pies, puede ser buena carta Pero no Ah, debería curarme o mejorar Es que viene un élite, tío De hecho, ¿qué podría Podría mejorar esto? Porque me da dos navajas, tío Me gustaría mejorar esto, pero es que no sé Hasta qué punto voy a sobrevivir con esta vida Un cofre Lo que me hizo es que el combate es una carta incolora tu mano No estoy teniendo mucha suerte, eh Con las reliquias Dos bloqueos, roba una carta Bueno Definitivamente no estoy teniendo buena suerte Con las reliquias, tío Salvo el Barja Bueno, el astrolabio no estuvo nada mal Por fin llegas Por favor ¿Por qué no? A ver, puedo hacer mucho daño aquí Vale Podría haber utilizado el rematador con este He jugado un poco mal ese turno ¡Pum! En la boca Piedra inusualmente suave Bien Ya tenemos fuerza y estresa Eso está bien Esas sí me gustan Desviar Todo lo que sea por cero está bien Porque sinergiza con millar de cortes Ventralizar Otro daño, roba una carta Desviar Cabo y espada ¡Bum! Preparación con abrojos Bueno, podía haberla jugado, en verdad Tontería más grande acabo de hacer Cortes rápido Creo que empiezo a tener demasiadas cartas en el mazo, eh Y me está lastrando Un poco el desempeño del millar de cortes No me viene nunca O me viene tarde Capa y espada Podría estar bien Mejorarla Sí Me da dos navajitas Eso está guay ¿Veis? No me viene millar de cortes, tío ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Dónde está mi millar de marcas, tío? ¡Joder! Millar de cortes ¿Dónde está? Fin Ah, que no puedo pegarle Si le pego Se por dos son doce Espinas Nada, me los quedo, tío Y por cuatro Veinte ¡Pum! Dos de daño Dos de daño Mola un montón, eh Mier de marcas Mola muchísimo Finura Golpe Golpe Apoy a espada Eso está guay Defender Superviviente Tengo que descartar Pues descarte una navaja Navaja ¡Pum! Lo que hago poco daño O sea, aguanto Y tengo muchos ataques Pero con muy poco daño Cada uno, eh No voy a atacar Casi se va a matar solo Bien Es que es eso Tengo mucha Tengo mucha sinergia Muy buena sinergia Pero no tengo No tengo daño ¿Sabes? Tengo daño a todos los enemigos Agota Uy, eso está guapo Imagen residual Puede ser muy buena carta también Muy, muy buena Con todas las cartas de coste cero Cada vez que juegues una Ganas Una armadura Lo cual está bien Guapio de filosofal, tío Los élites ahora Sutan dos reliquias Cuando mueras Te curas un 50% de tu vida Hostia, es que A ver, la piedra filosofal Me gusta mucho Porque es energía Pero que todos los enemigos Tengan dos más de fuerza Agh ¿Sabes? Eso duele, tío Creo que hay mejores cartas De energía Que la piedra filosofal Agh Que los élites Suelten dos reliquias Me da un poco igual Ciertamente Porque cuanto más avanzo Más prefiero evitar A los élites Esto simplemente es una Un comodín Para salvarte De una muerte Y más energía Ciertamente me da un poco igual Teniendo cartas de coste cero Voy a llevarme La estrella negra Creo yo Y voy a ir a una tienda Coño Si, hay un montón de eventos Eso puede estar bien, eh Élite de hoguera ¿Alguna hoguera? ¿Alguna tienda por aquí? Vale, ahí Ahí de arriba Vale Elige un ataque De tu pila de extracción Y colócalo en tu mano Corte rápido puede ser O algo que pegue en área No tengo nada que pegue en área ¿Verdad? El rematar quizá Pero basura A ver ¿Cómo hacemos esto? Abro ojos Esto es importantísimo Este combate Importantísimo Tiene que haber jugado esto primero Con el labrojo Se matan ellos solos Tío, ¿ves? Se matan ellos solitos Con esa carta Vale, muerto 15 daño Pero tú estás loco ¿Qué? 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 Desviar Planes Cortar Caen al suelo No caen al suelo Bueno, esto está muerto ya Se mata solo ¡Gilipollas! Vale Me voy a llevar otro corte rápido Es que por unos 12 años Robar una carta Además puedo Agilizar, ¿vale? El robo del mazo Cartas de coste cero Ah, un cofre Cuando juegas un poder La carta de tu mano cuesta cero Hay que tener muy en cuenta esto Porque tengo bastantes poderes ¡Oh, una tienda! Maravilloso Catarizar no me interesa Causáis daño a todos los enemigos De cargo de una carta Esto es muy bueno Oh, Panache es una muy buena carta también, ¿eh? Creo que me la voy a llevar, de hecho ¡Uf! Panache Contornado embotellado No podemos quitar nada Pero puedo comprarme Vale, el Panache Bueno, yo le llamo Panache Porque es como se llama en inglés El estilo, ¿vale? Cada vez que juegas 5 cartas En un solo turno Causa 10 de daño a todos los enemigos ¿Por qué es buena? Porque tenemos muchas cartas de coste cero ¿Vale? 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Las dos navajas Entonces puede ser Una sinergia muy buena Vale, cuando juegues 5 ¡Pum! Haces 10 de daño Eso está bastante guay, tío Darlo todo me gusta Me habría gustado llevármela, tío Habría estado bien Llegarme esta carta también Voy a guardar el oro que me queda ¡Qué buena compra! ¡Qué buena compra! Con el Jax habría estado bien Elimio todos los golpes No Elimio todos los golpes Obtén 5 mordidas Sí, ¿no? Ah, ya sé yo ¿Por qué me lo da gratis? Porque, claro Aquí me hace perder el 30% Pero aquí no Yo digo, ¿por qué? Vale, porque me quita el frasco de sangre Al comienzo que al combate Me cura 2 Vaya basura, tío Gracias, amigo Me ha quitado los golpes Y me los ha sustituido por mordiscos Que hacen 7 Hacen más daño que el golpe Y además me curan Maravilloso Me está gustando Cómo está saliendo esto Esto hay que mejorarlo cuanto antes El panache, cuanto antes Más en residual Aplicados vulnerables Toma, 10 de daño todo Y de hecho 15 A ver, si por 3 son 18 Más 10 28 de daño Quiere hacerme Nada, le tiro a este Y bloqueo a la mayoría Voy a meter un mordisco A la pila de extracción No tengo ninguna prisa Fuerto Uy, porque he poquito el panache Por fin llegas, coño Maravilloso 5 de daño 5 de daño 5 de daño Bon disco Poma, ahí el panache Madre mía Me encanta Me está gustando mucho la sinergia 10 por 3 Qué hijo de la gran Puta 7 por 3 21 Me quiere hacer 21 Le daño el cabronazo Me lo defiendo, tío Lo que puedo Vale Tapa y espada Navaja Navaja El plan es bien fundado Bien, panache Toma ya Y lo hay agujas 5 de armadura blindada Cada turno Maravilloso Además un helado Conserva una energía Joder, qué bien Tormenta de acero Descarta tu mano Y agrego una navaja Cada mano Por cada carta Es descartada No me gusta, tío Golpa traición No Tengo que mejorar el panache ¿Dónde está? 14 daño, tío Necesito más cartas De coste cero Todas las que pueda conseguir Estilo Roba dos cartas Coloca una carta de tu mano En la... Eh De tu mano al tope Tu pila de extracción Desviar Mordisco Mordisco Sub por dos diez Haz otro ataque O sea, 21 Lo haría ¿Cuántas cartas He jugado ya? Voy a poner esto Para jugar En la siguiente mano Tres cartas Distintas Panache Vale, bien Perfecto La armadura blindada Conservamos uno de energía Capa y de espada Una carta Dos cartas Tres cartas Cuatro cartas Cinco cartas Muerto, companache Cortar Coste cero Bueno, planta escape Espérate, que es una habilidad Robo una carta Si la carta es una habilidad Gana tres bloqueos Podría estar bien Sí, podría estar bien eso Pantógrafo Bueno, comienzo cada combate ¿De cada combate? Ah, de contra un jefe, es verdad Cura 25 Está bien Panache Fisura Mordisquito Abrojos Preparación Panache Pum Conservamos dos de energía Corte rápido Planes bien fundados Te muerto la puta cara Me bloqueo Panache Y esta la conservo Imagen residual ¿Vale? Para bloquear Bloqueamos 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 Panache Y matamos ¡Dios! Me encanta este mazo Bás cartas de uno Bien Bien, 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 bien Todo lo que sea daño por cero Es maravilloso Agrega X carta en color a tu mano Agótala No, me interesa Panache Neutralizamos Hay por tres dieciocho Mordisco Defendemos Superviviente Ay, qué pena No puedo tirar el Panache Porque me la va a descartar Da igual Plan de escape Abrojos 8x3, joder Ah, porque poco Se mató solo Gambler's Brew Descarta cualquier número de cartas Y roba la misma cantidad Está bien Oh, capa y espada mejorada Qué bien Ah, apoteosis Qué pena Mejoraba todo mi mazo No me interesa nada de esto Esto sí me interesa Por tres de daño Robar una carta Me interesa Destello de acero O eliminar algo ¿Qué podemos eliminar? Podemos eliminar un defender O un mordisco Podría quitarme un mordisco Los defender son buenos Bloqueo y hago daño Con el millar de cortes O sea, es una buena carta Pero qué me compensa más Espérate Quitarme un mordisco O comprar un destello de acero Bueno, tres de daño Tampoco es que sea tanto Robar una carta sí está bien Pero creo que me compensa Más quitarme una Creo que me quitaré un mordisco Me voy a quitar un mordisco Bueno, espérate un momento ¿Qué pociones tienes? Poción de fuerza De robar Dame la de fuerza Para el boss Elige una habilidad Y detupir la extracción Y colócala en tu mano ¿Qué habilidad nos podría ir bien? Capa de acero Capa y espada, perdón ¿Miar de cortes? No, miar de cortes no es una habilidad Desviar Mordisco Si hay capa y espada Me iría bien para tirar el panache Ahí está el panache Perfecto Perfecto Catorce Ah, me como uno Espada Espérate, imagen residual Tenía que haberlo usado antes Toma ya Maravilloso Quiero mejorar los cortes rápidos Si tú no ganas de energía No me interesa Con el helado ya voy bastante bien Nacimiento de daga No es mala Pero no es gran cosa tampoco Y mira una carta de tu mazo Gracias Nos podemos quitar otro mordisco O un defender Podría quitarme un defender Forjar, a ver Tenemos muchísimas cosas interesantes Abrojo Abrojo es muy buena carta Neutralizar también es buena carta Para mejorarse Oh Esto puede ser bueno, eh Tenerla de mano Tiramos panache Imagen residual Y ya vamos acumulando cartas Para hacer daño Y para bloquear En cada turno Eso puede ser muy bueno, tío Voy a mejorar esto Vale, con este boss Puede ir bien Imagen residual Para tirar la explosión mental Antes de seguir robando Plan de escape El panache Pum Capa y espada Uy, casi hago doble panache Capa y espada Voy a ver la fuerza Voy a matar primero a los pequeñitos ¿Vale? Que son los que más plata dan Panache Vale Voy a tirarme un defender Para evitar daño O voy a por rematador Voy a matarle a este Vale, me como 5 daños Ah, no, no me como nada Tengo la blindada Es verdad Perfecto Lo he hecho genial Vale, bien fundados Toma, panache Me como 3 You are mine Para invocar Toma Joder, chaval Qué palisita Te estás llevando, hermano Mira todos los buffos Que tengo, loco Mira toda esta mierda Dios Vaya hostia Lol Menos risas Ay, casi le he matado a uno Se ha matado Se ha morido con el panache Así que ni le ataco 11 Remata Se por 3, 18 Ah, no se va a morir Bueno, espérate Ahora sí Brutal Esa es energía tan brutal, chaval Explosión de cadáveres No No Forma espectral Gana 3 intangibles Al final de tu turno Pierde uno de destreza Esto es súper bueno Porque durante 3 turnos Eres invencible Me va a llevar la forma espectral Me parece buenísima Oh, energía No No voy a llevarme la gargantilla No puedo jugar más de 6 cartas Por turno Teniendo cartas de coste cero La gargantilla sería Un problema 3 maldiciones y 3 reliquias Esto tampoco es bueno, tío Joder, no hay ninguna reliquia buena En serio Es que la gargantilla es mala, tío No puedo jugar más de 6 cartas Teniendo cartas de coste cero Sería súper perjudicial Usar esto Además, teniendo ya tanta energía Con el helado 3 maldiciones tampoco me gusta No me gusta meterme 3 maldiciones al mazo Y planetario igual son demasiadas cartas Pero bueno Que las puedo elegir si quiero, ¿no? Maravilloso Cuchillas infinitas ¿Me puedo llegar a darlo todo? Cartas de coste cero, tío Descartar 3 cartas no me interesa Distracción Añade una habilidad al azar a tu mano Cuesta cero en este turno Maravilloso Llanto lacerante Esta es muy buena carta, ¿eh? Llanto lacerante Cuesta 7 daño X veces Causa 7 daño X veces Agonía eterna Cuando saques esta carta Agrega una copia de ahí a tu mano ¡Oh! Coste cero Otro corte rápido Plaga, golpe de traición No me interesa nada de eso Y de aquí Llanto lacerante puede estar bien Pero por un turno Nada, paso Perfecto Tienda La tienda no me interesa Tengo muy poquito oro Estilo Imagen residual Cuchillas El descrape Golpe Me defiendo Y te muerdo la puta cara ¡Pum! Malestar Trabaja Corte rápido Forma espectral Forma espectral La necesito Preparación Voy a poner el rematador Perseguente turno Solo me quitan uno, tío ¡Ja! ¡Qué buena es! Es la forma espectral ¡Madre de Dios! ¡Vaya mazo, chaval! ¡Otra capa y espada! ¡Sí, señor! Perdemos el desviar Un millar de cortes O corte rápido Mejorado Nos quitamos el desviar Una cartita menos Está bien Una carta incolora Dos cartas Podría poner dos cartas incoloras, eh Dos cartas incoloras Agrega una carta incolora Al azar a tu mano Elige y agota hasta tres cartas Baraja tu pila de escala Y tu pila de extracción Roba una carta Esto puede estar bien, eh Respira profundo Dos muy buenas cartas ¡Oh! ¡Ah! ¡Otro panache! ¡No me lo creo! Reduce el costo De las cartas de tu mano A uno este turno Un millar de residual Puchillas Iluminación Tengo doble panache ¿Te lo puedes creer, tío? Conea eterna Cero ¿Qué pasa además? ¡Oh, Dios! Vamos a quitarnos un defender, puede ser O un mordisco Vamos a quitar un mordisco Los defender al menos me dan utilidad Porque el bloqueo está bien El daño ya me viene del panache Y de todo lo demás, eh O sea, no tengo ninguna prisa Estilo y imagen residual Puchillas Millar de cortes Iluminación Mordisco Panache ¡Pum! ¡Qué maduras! ¡Qué asco! 7 por 3 son 21, ¿no? Cabe espada Cabe espada El abrojo no me interesa usarlo Me interesa más defenderme, eh Pero bueno, con la imagen residual Tengo armadura suficiente Con la imagen residual Chaval Chaval, te puedes cagar, eh Te puedes cagar con la sinergia que tenemos 7 por... Otro 3... 7 por 3 21 Me tiró la forma espectral Y aunque así puedo jugar Toda mi mano, tío ¡Joder! Una carta para descartar Otro panache Y puedo seguir jugando Mi mano, tío Qué pasada, tío No voy a espada Ah, me maté Ni me he enterado cuando lo he matado Muñeco de vudú Por cada maldición en tu mazo Comienza cada combate con uno de fuerza ¡Ah! Y esto habría venido bien Con lo otro que no era el astrolabio El planetario Pero bueno Y el team Si a cada vez que descartas una carta Durante tu turno Haz 3 de daño a un enemigo al azar Toma ya Pociones de esteroides Voy a quitarme esto Que no me interesa ¡Capa y espada otra vez! ¿Me llevo otro capa y espada? No Creo que tengo 3, ¿no? 1, 2 3, tengo 3 Ven aquí, amiguita ¿Dónde estás? ¡Ja! Otro panache Toma ya Así que este no Este no lo tengo de mano Porque con el frasco ¿Sabes? Se lo puedo tener uno Pero bueno En cuanto me sale Encinitas Imagen residual Explosión mental Me defiendo Y me defiendo Mierde cortes Por supuesto Corte rápido Preparación Aquí tengo un barbisco Capa y espada Hago daño también cuando descarto, ¿eh? Por el tincha Corte rápido Planes bien fundados Mordisco Navaja Navaja Panache Bueno Me sobra Es que me sobra daño Poción de fuego, ¿eh? Energía Creo que no me hace falta Bueno, pero el daño tampoco Prefiero la energía por si acaso Correr el matador Puñalatra Espera 11 daño y nada Matagota Me la llevo Tienda Elite Vamos por acá Cuando estés agregando cartas Así es verdad Vamos a la tienda Vamos a por el Elite Podemos mejorar Voy por aquí ¿Qué me puedo llevar? Algo que cueste cero Ah, bueno, espérate Roba dos cartas Coloca la de tu mano Tope de tu pila de extracción Respira profundo Verás a tu pila de las cartas Eso está bien Nah, no me voy a llevar nada A ver, ¿qué forjamos? Tengo demasiadas cosas Puñalatrapera 15 de daño No, de la forma espectral 4 intangibles Esto está bien 4 turnos seguidos Invencibles Dos locuras Perder 9 de vida Esto es mejor La locura No es mala carta, ¿eh? Porque una carta Al azar de mi mano Cuesta cero El resto del combate Vale, lo cual no está mal Estilo Imagen residual Un artefacto Está guay Ese daño Preparación Mirad mi energía No he gastado nada No he gastado nada De energía en el... O sea Qué pasada, tío Voy a comer buena hostia, ¿eh? Locura El defender Está bien Ah, tiene que usar el mordisco Las navajas Las navajas causan 3 de daño adicional Ay, papito Ay, papito Vanash Imagen Lo bueno es que cada poder Hace que otro cueste cero ¿Vale? Y como me salen varios de mano Increíble, tío Mi pila es garretta vacía Claro Que son todos poderes Ahora sí Ok Uh, precisión Maravilloso Mirad, de cortes Estabas tardando Gracias Qué pasada, tío Y es que me sobra energía Y claro La energía que me sobra La conservo para el siguiente turno Con el helado Maravilloso mazo A ver, armadura Necesito armadura Destreza Quiero evitar todo ese daño, ¿eh? Agonia eterna Agonia eterna Defender Defender Navaja Cortar Y Debesar que matada 19 Más 5 24 Pues me como 9 Admisible Uh, voltareta Maravilloso Tropa Nash A ver, ojo Rápido No, hasta no Oh, maravilloso Que pasada, tío Le he hecho 28 de daño Con el panache Otra forma espectral Agonia eterna Mejorada, además Descansar No voy con toda la vida El bot final El donut Y el otro gilipollas Pero voy bien A ver, 2 de fuerza Ups Voy a tirar veneno A este mismo Ah, tiene artefactos Es verdad Bueno, no importa Más en residual Un enemigo pierde 9 de fuerza Durante el resto del turno Se lo voy a tirar a este Vale, para que no me meta Ah, pero tiene esto, tío Es que me va a meter buena hostia Puto Puto artefacto Bueno, me como 11 11 es admisible 13 por 2 Hay que matar a uno primero Toma ya Y 6 por 2 Forma espectral Forma espectral Después pierdo Uno de destreza, ¿no? Intangible Forma espectral Al final tu turno Pierde una destreza Bueno, no pasa nada Agonia eterna Agonia eterna Distracción Otra distracción Dejar de 3 cartas No, gracias Proba Agordisco Navaja Preparación Ay, que tarde me llegas Bueno Puedo conservarla, ¿verdad? Bueno, espérate Si la puedo usar Todos los buffos que tengo Qué locura, tío Locura Nunca mejor dicho Cuarto Oh, panas Capa y espada Uf Mi madre Panas Toma el panas 28 Qué pasada, tío Está muerto ya Madre mía Qué locura Qué pedazo de mazo Cómo me ha gustado, tío 859 859 de daño Es un montón 16.224 de daño El corazón Es todo el daño Que hemos hecho Durante la run Guapísima, gente Me ha encantado Esta run Dios Creo que es de las mejores Que he jugado nunca He hecho bien He hecho bien Apostando por una build De dagas Al principio ¿Vale? Que pensaba hacerme una de veneno He dicho nada Puede quedar en la de dagas Tal Ha salido muy bien Pues nada Ascensión 3 Terminado Después haremos Ascensión 4 Con la blindado Y vamos alternando O si queréis Os traigo un episodio de Cuervo No es que me guste mucho el personaje Pero si lo queréis Yo os lo traigo ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás